Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este negocios media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Sé de un tema que me encanta y se llama el de felicidad, sobre todo porque aprendí por experiencia propia que la felicidad es una decisión, que independientemente de las circunstancias que te rodeen, eres tú quien elige y decide ser feliz. Esa fue precisamente la apuesta que hizo con Fenalco Antioquia para celebrar sus 60 años, un congreso para hablar de felicidad, para hacernos muy buenas preguntas, transformadoras y poderosas. Aquí están las personas con las que hablamos. Melba de Gurrola, coach y conferencista mexicana, habla sobre el desafío de ser mujer en armonía y felicidad. Andrés Aramburo, actor y conferencista colombiano, nos comparte, porque me da la gana, una conferencia que invita a valorar las personas y los recursos nacionales. Daniel Cerezo, músico y psicólogo social argentino, nos cuenta cómo desde su historia personal, un niño de calle hizo un viaje hacia la transformación social como adulto. Francisco Hunda, conferencista internacional chileno, nos pregunta, ¿te atreverías a volver a empezar? Una invitación a reinventarse y simplificar. Nosotros durante seis décadas hemos observado los rostros de las personas, por ejemplo, cuando salen de nuestros parques, cuando se divierten en nuestros hoteles, cuando les entregamos la llave de un apartamento donde ellos van a construir hogar, van a desarrollar sus familias y en ese rostro se refleja felicidad. Entonces concluimos que el sueño que inspira a Confenalco Antioquia, el sueño que inspira a los colaboradores de Confenalco Antioquia, es gestar felicidad, generar felicidad. Por eso el concepto, el tema principal de este congreso de los 60 años, es ser feliz. Por ello, porque creemos, porque generamos felicidad, por ello escogimos esta temática. Con Confenalco Antioquia, a la fecha llega a más de 900 mil personas, es decir, gracias a la gestión diaria, realizada con pasión, con amor, con calidad, con cercanía, con sencillez, más de 900 mil personas en todo el departamento de Antioquia mejoran su bienestar, su calidad de vida. Son felices gracias a nuestra gestión. Hablar de felicidad es hablar de toma de decisiones en el día a día. Por eso hoy Melba de Gurrola nos cuenta esa sinopsis de lo que fue esa maravillosa conferencia que hoy nos entregó aquí en estos 60 años de Confenalco. Pues Melba, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Qué linda, bueno, un honor para mí sin duda alguna. Y bueno, la verdad es que la conferencia iba enfocada básicamente en encontrarte con esa felicidad que está todos los días enfrente de nosotros y que solamente tiene que ver con la decisión que tengamos que tomar. La vida no es color de rosa, la vida tiene muchas adversidades, la vida nos pregunta todos los días en base a lo que nos sucede y nosotros somos los que estamos aquí para responderle, no es la vida a la que me debe respuestas. Y en esa respuesta, en donde utilizo mi libertad para elegir, es donde yo decido cómo quiere que sea mi vida. Mencionabas un caso que es muy cotidiano de la vida diaria, en donde una persona pasa en su carro y cierra a la otra persona. Y le dices, ¿y tú le das el poder a esa persona de quitarte la felicidad y la paz, la serenidad? Sí, no, para nada. Yo quiero decirles que la verdad no ha nacido ni nacerá la persona que tenga el poder de quitarte tu paz, de cambiar tu estado de ánimo. Hombre, no quiere decir que estos tres segundos de emoción no existan. Hay una emoción que emerge cuando hay una injusticia o un dolor, pero inmediatamente entra mi libertad para elegir en qué quiero convertir ese momento. Bueno, de hecho, no lo dije en la conferencia, pero os lo voy a comentar ahorita. Yo uso una capa de torero virtual que me sirve mucho, roja como mi saco, ardiente, en donde cuando alguien te quiere dañar, tú simplemente le dices, ole, pásale, que tu amargura no se quede conmigo, porque esa decisión es mía. La señora Leonora Roosevelt, esposa del presidente Franklin Roosevelt, decía una frase muy linda, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Entonces, tú decides que lo que te hacen o lo que te digan te afecte o no, pero esa decisión es tuya, no es del otro, igual que la felicidad. Mi felicidad no depende de lo que me pase o me pasó o lo que me va a pasar, depende de que yo decida aquí y ahora, en estas circunstancias, con esta gente, ser feliz. Y ahí el llamado de pronto también es como escucharnos un poco en esas conversaciones que hacemos con quienes nos rodean, a ver si de pronto las estamos comparando con otras personas. No juzgues a esa persona porque no es igual a la otra. Esa era tu invitación el día de hoy. Y además, a eso pegadito decirle, ayuda a esa persona que sea la mejor versión, pero de ella misma, de su autenticidad, de su identidad. Claro, uno de los consejos más importantes que compartimos esta mañana es, no compares al otro, no compares a tus hijos con el otro o con los primos, no compares a tus colaboradores con el otro, a tus departamentos, el departamento de ventas es mejor que el de producción, porque no se vale, cada persona tiene el derecho y la obligación de buscar ser su mejor versión. Yo no puedo ser como mi papá y como mi mamá, tomo lo mejor de ellos, pero no voy a ser ellos. Y la obligación de ellos o la responsabilidad de ellos es ayudarme a mí a encontrar mi mejor versión. Como colaboradores es lo mismo, un buen líder es aquel que ayuda a su colaborador a encontrar su mejor versión, pero no que quiera que sea como todos, porque por eso somos únicos, irrepetibles y dignos. Y soy diferente al otro y no me comparo al otro, cada quien tiene su mejor versión de sí mismo. Hoy en miles de organizaciones en todo el mundo se habla de felicidad por todo lado y se puede correr el riesgo de que se banalice, de que el concepto de pronto sea manoseado por el excesivo uso. Ese es uno de los llamados que nos hace Andrés Aramburo de Musaiza, una empresa que trabaja ese tema específicamente. Andrés, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, hola a todos. Felicidad sí es un tema que se está usando muchísimo en las empresas, ya incluso hay, se habla de gerentes de felicidad. Hace poco me topé con una empresa que tenían ya no un gerente de recursos humanos, sino gerente de abrazos. Yo creo que hay que manejar el tema con el concepto, con cuidado. Se puede perder rápidamente y generalmente cuando la gente piensa en felicidad se va a suponer que la felicidad es un estado de permanente alegría, de permanente sonrisa, de pensamiento positivo, piénsalo y todo se transforma. Y hay que tener cuidado porque la realidad es compleja. Entonces los ingredientes que aportan a la felicidad organizacional son muchos, muy diversos, varían también según las regiones, según hábitos, según un montón de cosas. Pero ciertamente las empresas pueden trabajar en el desarrollo de habilidades para la vida, pueden ayudar a crear climas laborales que sean más dignos y más fértiles. Andrés, desde su experiencia, lo que vienen haciendo con diferentes organizaciones, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que deben hacer estas empresas para realmente generar esa cultura y que haya gente bien satisfecha y feliz? Hay un autor que se llama Paul Dolan, que escribe un libro que se llama Happiness by Design, Felicidad por Diseño. Y una de las advertencias que hace es, cuidado con la idea de que la felicidad tiene talla única. O sea, no hay un camino para construir ni felicidad personal, ni felicidad organizacional. Cada empresa debe detectar qué es lo que para su gente es más valioso. Por ejemplo, si es el beneficio tiempo laboral, tiempo personal, o si es el incremento salarial, o si es que las instalaciones sean instalaciones bonitas, no sé. Cada una irá encontrando, pero ciertamente es trabajar para que la gente se sienta en un mejor lugar. Hay muchos referentes. Siempre que discutes con un millenial sobre sus condiciones salariales o de trabajo en general, te va a mencionar a Google. Y dice, pero es que Google tiene una piscina y Google, tú puedes llevar el perrito y te bautizan al hijo si no alcanzaste a ir el fin de semana a misa o lo que sea. Que es un referente muy interesante porque yo creo que resume lo que está pasando hoy con las nuevas generaciones. Es que quieren lugares más inspiradores, que sean más bacanos, con líderes más chéveres. Que trabajen por un sentido, ya no es solamente el producir cosas. Sobre todo en un tiempo donde hay una profunda preocupación por la ecología. Entonces, no sé cuál sea el camino, pero ciertamente creo que las empresas deben apostarle a trabajar por construir una felicidad organizacional. Andrés, mencionemos algunas de esas buenas prácticas que ustedes han visto en el camino de acompañar a empresas. Digamos de algunas compañías que uno diga que pueden ser referentes de buen manejo y qué es lo que están haciendo. Porque usted ya dio una primera pista, es primero conocer muy bien su gente para saber qué los hace felices. Hay muchos referentes en Colombia, muchísimos. Colombia es un país muy pilo, a veces no nos damos cuenta, pero somos muy pilos, somos muy vivos. El conflicto nos ayudaba a despertarnos mucho. Hay muchas organizaciones, como te digo. Avianca, por ejemplo, es una empresa que se toma muy en serio el trabajo por su gente. Avianca, con la llegada de Hernán Rincón, el nuevo presidente, está apuntándole a digitalizarse aún más, a estar más al servicio de la gente. Y lo digo sabiendo que de Avianca se habla fuerte. La gente puede ser muy crítica con Avianca, pero tengan la certeza de que ellos están trabajando internamente de una manera muy poderosa para generar condiciones extraordinarias para su gente. Cito, por ejemplo, una empresa que tiene sede en Colombia, aunque no es colombiana, Siemens. Siemens es una empresa alemana y hace poco, hablando con una gerente de recursos humanos alemana en Bogotá, me decía, mira, en Alemania están empezando a evaluar las condiciones o a los líderes desde las habilidades blandas. Es decir, si el líder inspira, si mira a los ojos, si es claro, su postura corporal. Un montón de cosas que antes para los alemanes no eran relevantes. Entonces, son solo dos ejemplos, pero lo que te digo, en Colombia puede haber millones de referentes. Ustedes aquí en Medellín, pues van a Colombia, tiene un departamento de innovación que es extraordinario y es un referente nacional. Entonces, hay muchos lugares donde están pasando cosas extraordinarias. Soy un consultor de empresas luego de haber sido empresario más de 40 años y estoy comprometido con el bienestar organizacional. Estoy disfrutando del congreso acá en Confenalco, el congreso de felicidad. Y soy un fuerte creyente de que cuando las personas florecen donde están plantadas, cuando desean querer ir a trabajar y no dicen tengo que ir a trabajar, es cuando las empresas se vuelven mucho más productivas. Bueno, y esto que estoy comentando no es teoría aprendida, ni relato libros, ni nada de eso. En el año 2005, yo me encontraba con mi empresa, Unitech, una empresa de Argentina que se dedica al software, con la problemática de que teníamos más de 140 personas en el plantel, en la nómina, y debíamos hacer que esta empresa fuera productiva. Teníamos en ese momento problemas financieros, económicos, de recursos humanos, alta rotación de personal. Y tomamos una decisión con mi socio, mi hermano, de que lo mejor era sacar los controles, hacer que la gente fluya, que cumpla objetivos, que se encuentre bien, que desee estar en el trabajo. La verdad que fue un programa que duró 4 o 5 años, y en el año 2010 obtuvimos un gran premio, un galardón en Argentina, en el año 2010 y 2011, de ser una de las 50 mejores empresas para trabajar en la Argentina. Pero no solo obtuvimos este galardón y veíamos que había un clima de trabajo. Este clima de trabajo se tradujo en indicadores reales. Teníamos una tasa de ausentismo muy por debajo de la industria. La tasa de rotación de la industria en ese momento era del 17% y la nuestra era del 7%. Nuestros indicadores económicos eran fabulosos porque nunca más tuvimos que usar créditos bancarios, sino que nuestros clientes confiaban en nosotros, confiaban en nuestras soluciones y podíamos generar beneficios. Beneficios que después volvían a la gente, volvían a los productos, volvían a los clientes y se trabajaba en un marco de armonía, respeto por el otro, de amor, de cariño, integrábamos a las familias. Y la verdad que, bueno, lo viví de esa forma y los indicadores productivos fueron fantásticos. Músico, psicólogo social y padre. Así se autodefine Daniel Cerezo, un hombre que fue rescatado a los 9 años de la calle y que desde entonces se dedica a transformarse interiormente para, desde ahí, transformar la sociedad. Daniel, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar acá. Daniel, vamos a contar esa historia de un niño de 9 años que es rescatado de las calles y que sale a transformar el mundo. Bueno, la historia es así, digamos. Mi historia tiene que ver con una infancia muy dura. Soy el quinto de seis hermanos. Es una familia muy humilde, no tengo padre. Y la verdad que esa situación vulnerable fue la que nos llevó a estar en situación de calle. Y a los 9 años una fundación que trabaja en los barrios donde yo vivo me ofrece empezar a participar básicamente con la música. Por eso me defino como músico. Y eso fue lo que a mí me ayudó a progresar, a empezar a inspirarme, a empezar a hacer lo que a mí me gustaba, que era la pasión con la música. Y yo creo que descubrir que mi pasión era la música, es lo que me ayudó a entender de dónde podía y qué quería hacer de mi vida. Daniel, vamos a hablar de esos días en el Centro Cultural Comunitario, generando liderazgo para la sociedad. Bueno, fue así, tal cual. O sea, la fundación, al principio yo era un beneficiario, una persona que tomaba las clases y después me transformé en un líder en que empecé a coordinar, empecé a desarrollar trabajo en equipo, empecé a desarrollar proyectos para mejorar no solamente mi calidad de vida, sino la de otro. Y eso me llevó a entender y a poder empezar a trabajar sobre cómo empoderar a las personas, cómo las personas que vienen en contexto de vulnerabilidad pueden tener una oportunidad mucho más allá de lo que la gente crea y la mayoría de las personas creen, digamos. Y eso me llevó a estar en roles de liderazgo, en roles de coordinación, en roles de director ejecutivo. Empecé a tener ámbitos de la fundación, dentro de la fundación, a coordinar programas para más de 600 jóvenes, ¿no? Daniel, y bueno, de ese liderazgo en el centro cultural, ya es el momento de llegar a la empresa. Paes, una empresa de calzado, esa fue la primera oportunidad en el mundo empresarial. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue grandioso porque yo de venir a trabajar en el sector social, de hacer muchos proyectos comunitarios, a pasar a ser gerente de recursos humanos, porque esa fue mi primera propuesta, fue un cambio realmente impresionante, de mucha formación, pero me di cuenta que todo lo que yo había hecho en el barrio, que todo lo que yo había hecho para mejorar la calidad de vida de las personas de mis vecinos, llevarlo al sector privado, llevarlo a las empresas, entender el comportamiento de las personas que trabajaban dentro de la compañía, y yo ofrecerles que estas personas puedan redescubrir qué significa trabajar en esta compañía, fue lo que me llevó a entender el rol de verdad, de cómo desarrollar el área de recursos humanos, mal llamado, porque los humanos no son un recurso. Entonces empecé a romper el paradigma tradicional de cómo trabajar con las personas, y después me ofrecen a ser gerente de felicidad y cultura en la compañía, y eso le dio un vuelco a mi carrera tremendo, porque entendí que la felicidad y bienestar, trabajarlo y desarrollarlo en una compañía en el sector privado, hace que la compañía crezca, pero que también las personas de esa compañía crezcan. Daniel, ¿cuáles son esas claves para lograr una verdadera transformación interior y que luego ello se revierta hacia una transformación social? Para mí la clave es un autoconocimiento, principio, creo que para transformar la sociedad primero se tiene que transformar uno, entender para qué estamos en este mundo, entender que no solamente el trabajo es generar dinero, es tener cosas, es tener más casas, es tener más autos, sino también empezar a compartir, qué estoy haciendo yo por el otro, qué es hacer por el otro a mí me transforma y me genera felicidad plena, digamos. La felicidad creo que es un complemento entre el bienestar de uno y generar el bienestar en el otro, eso es lo que genera más felicidad, y está comprobado que el mundo realmente se mueve así, digamos, uno conoce y experimenta la felicidad cuando no solamente la vive, sino hace que otro también experimente esa felicidad, cuando uno colabora, cuando uno es solidario, cuando uno tiene, comparte tiempo con sus hijos, cuando uno comparte tiempo con el otro es cuando realmente es feliz. Y hoy en negocios vamos a hablar de una temática bien interesante, en algunos programas hemos hablado de esa capacidad de aprender, desaprender, del learnability, que es una de esas competencias hoy más buscadas en las empresas. Precisamente estoy con un chileno que sabe del tema, además se apasiona por él, y nos va a compartir algunas ideas claves para tener en cuenta a la hora de desaprender en las organizaciones. Pues, bienvenido, y qué bueno tenerte acá. Gracias, Pavo, por la oportunidad. Chileno venezolano, hay que decirlo, nacido en Venezuela, padre chileno, así que me siento de las dos. Bueno, gracias, sí, vamos a estar compartiendo hoy en Medellín sobre un tema que nos parece muy potente, que para provocar a la audiencia le hemos querido llamar a aprender a desaprender. ¿Y qué es lo que pasa con esa importancia de aprender a desaprender, sobre todo en las organizaciones hoy en día? Pasa que yo creo que la gente ahora quiere que le hablen de manera franca y directa, que durante mucho tiempo utilizamos mucho tecnicismo, y utilizamos la palabra desaprender para provocar, yo creo que podemos aprender muchas cosas en el mundo corporativo, yo diría una muy concreta, por ejemplo, volver a llamar las cosas por su nombre, al Pampán y al Vino Vino, dejar de hablar de desvincular, de oportunidad de mejor y volver a decir despedir, o decir no me gusta, yo creo que el latino tiene la linda oportunidad de desaprender con el lenguaje y volver a retomar la credibilidad de la manera como nos expresamos en el mundo corporativo, que sin lugar a dudas hoy en día es muy complejo. Y llegamos al lenguaje, o esa oportunidad de crear realidades diferentes, desde la programación neurolingüística, precisamente se aborda esa temática, como esa toma de realidad, y a partir del lenguaje como creo realidades diferentes, y en las organizaciones sí que es cierto, ¿ahí qué tenemos que volver a aprender? Pau, qué buena pregunta, no sé cómo responderte, pero te diría que habíamos aprendido a comunicarnos desde la lógica de el lenguaje crea realidades, lo cual es cierto, de ahí vienen un montón de palabras que utilizamos para no herir, para no dañar, pero los últimos dos años hemos desaprendido, y nos hemos dado cuenta de que es verdad que el lenguaje crea realidades, pero tiene que ser creíble, ¿qué significa eso? Que las corporaciones, tú ya escuchas un gerente general diciendo metí la pata, o un gerente general diciendo si no arreglamos esto, definitivamente la empresa se va a pique, o al contrario, diciéndole al equipo, si siguen así, pues probablemente podamos tener mejores bonos, mejores salarios, yo creo que llegó el momento en entender que el lenguaje crea realidades, como dice el PNL, siempre y cuando el lenguaje sea verdadero, que yo siempre digo, el momento en que en una organización se hable como uno logra hablar en casa, es un buen síntoma de una empresa que está muy próxima a alcanzar buenos niveles de felicidad organizacional. ¿Y cómo todas esas teorías japonesas, si uno quiere mirarlas, de cinco S's, de cómo replantear la organización, hacerla más liviana, sobre todo más directa, podemos aplicarla en Latinoamérica y decir, no nos compliquemos tanto, hagámoslo más fácil. Yo creo que así es, yo creo que uno inexorablemente hablar de desaprendizaje tiene que hablar con simplificar, vale recordar que si sumáramos las economías desde México hasta Chile, incluido Argentina, todos nuestros países somos solo el 8% de la economía global, si es que 8, y el 8 igual tú te preguntas es por qué tampoco, ¿no? Viéndolo como oportunidad y probablemente es porque el latino lo complejiza todo. Tú ves hoy grandes corporaciones como Banco Santander donde te dicen su filosofía simple, personal y fair, o Banco de Chile, o empresas en Colombia, en México, que casi vivo en México. Hoy en día, cuando yo escucho a un gerente general hablando de que para avanzar hay que hacerlo simple, lo celebro, lo ovaciono, porque eso es lo que hay que hacer, quitar reuniones, quitar comité, reunirnos menos, hay un pensador maravilloso que se llama Marcial Lozada, que él decía que, o Marcial Lozada, que él decía que más del 80% de las reuniones que asistimos al mundo corporativo en Latinoamérica son innecesarias, y es verdad, creo que vale ser autocrítico porque tenemos cosas muy lindas los latinos, pero una que no tenemos es la capacidad de síntesis, de simplificar y ser pragmático, y eso no es imposible, hay organizaciones en Latinoamérica que lo están logrando y lo aplaudimos, como tú en tu casa con este programa que haces milagros a miles de cámaras, eso es desaprender y simplificar el proceso con un equipo muy inteligente que puedes hacer este programa y yo lo aplaudo porque el nivel de producción me encanta y lo haces inteligentemente, eso también es simplificar. Cuéntenos qué tal les pareció este contenido, por qué fue pertinente e importante para sus vidas, escríbanos, estemos en contacto a través de las redes sociales con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López a través de nuestro programa Negocios, y que siempre que mires la vida, la veas así, como esa pantalla, llena de lucecitas, llena de detalles y momentos, tú eliges si disfrutarlos, vivirlos intensamente o si los dejas pasar de largo, la felicidad es así, tú decides qué hacer con cada uno de esos momentos de tu vida. y y y y CC por Antarctica Films Argentina